El talento de los estudiantes de primaria de los 10 circuitos educativos de la elección regional de Pérez Celedón fue mostrado este martes en el inicio del Festival Estudiantil de las Artes. Las artes escénicas en coreografía de baile, coreografía conceptual, coreografía de proyección folclórica costarricense y coreografía folclórica internacional fueron mostradas por los diferentes centros educativos que clasificaron. La sede para la actividad fue el Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares en Daniel Flores. Este miércoles 9 de octubre será el turno de secundaria en esta misma modalidad. Ya hoy iniciamos el festival, gracias a Dios, todo va fluyendo excelente y si Dios quiere iniciamos hoy y terminaríamos el 18 de este mes. Con muchísimas sedes y con muchos estudiantes. Sí, nosotros creemos que son aproximadamente 2.000 estudiantes los que se incorporan en las distintas modalidades, pero sí, distintas sedes, distintos estudiantes. ¿Qué modalidades estamos hablando? Hoy, por ejemplo, tenemos danzas, todo lo que es danza, coreografía conceptual, folclórica costarricense y folclórica internacional. ¿Y cuál mañana? Mañana también, pero en secundaria, hoy es en primaria. ¿Y después se continúa con las artes musicales y demás? Sí, después, este... Muy contentos, orgullosos, lleva mucho trabajo, ¿verdad? Pero con un equipo de trabajo maravilloso que me echa el hombro ahí y gracias a Dios estamos, como quien dice, hoy disfrutando al máximo ya todo el trabajo hecho. Doña Bridget, bueno, ¿qué significa para la institución ser sede? Ser sede significa una ventana de exposición ante toda la región, que nos reconozcan, también que nuestros estudiantes vean, conozcan la importancia del arte, se motiven a participar, eso es lo más importante para nosotros. Bueno, qué bonito ver tanto talento, ¿verdad? En los niños y también en los jóvenes. Demasiado talento, se queda uno sorprendido, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Hoy en primaria es algo, bueno, lo llena uno, le llena el corazón y ver que los muchachos y los estudiantes invierten su tiempo, sus energías en cosas positivas. Para el jueves 10 de octubre serán las artes escénicas y retajila, tanto en primaria como en secundaria en el Complejo Cultural. El lunes 14 de octubre serán las artes musicales en el Liceo Unesco para primaria y secundaria el miércoles 16. De ahí pasan a las actividades para las artes visuales en la Dirección Regional de Educación. El jueves vamos a estar en el Complejo Cultural con artes escénicas, todo lo que tiene que ver con actuación. Pasamos el lunes siguiente al Liceo Unesco y ahí es con artes musicales y después terminamos en la regional con artes visuales y artes literarias. Qué bonito, ¿verdad? Ver todos esos... Sí, la verdad es que es muy bonito ver a los padres de familia, abuelos, tíos y toda la familia integrada apoyando a los estudiantes. Unos dos mil estudiantes participan en esta etapa regional. Bueno, es la culminación de todo un proceso que se va dando desde inicio de año en las etapas institucionales, luego las circuitales y el día de hoy, por lo menos a nivel de dirección regional, estaríamos concluyendo con... Con... Bueno, hoy con lo que es baile primaria, pero toda esta semana y la próxima, con los distintos eventos de este evento, lo que es el FEA regional. Y determinando y comunicando en las próximas semanas, quiénes van a ser los clasificados al evento nacional. Bueno, qué bonito y es que con esto se muestra, don Gilberto, todo ese talento que hay en diferentes ámbitos, ¿verdad? Bueno, es que esto es todo un proceso, ¿verdad? En el caso de las distintas modalidades en que los muchachos y los niños participan en lo que es el Festival Estudiantil de las Artes. Pero también esto se ve complementado con lo que es la parte del COMEP, lo que es matemática, lo que es feria científica, lo que es todo, lo que es Juegos Deportivos Estudiantiles. Que en el caso de Juegos Deportivos Estudiantiles lo tenemos todo el año. El caso particular del Festival Estudiantil de las Artes es que se concentran dos semanas ya lo que es la etapa regional. Pero evidentemente a nivel de dirección regional tenemos muchos meses de estar participando en esto. Durante esta y la otra semana habrá una serie de actividades donde los estudiantes muestran sus talentos. Los clasificados pasarán al encuentro nacional, que se espera que se lleve a cabo en el mes de noviembre.